N5 presenta Notas de Pasillo En la reunión de las bases nacionalistas este fin de semana quien le imploró al presidente Hernández que no caliente tanto la reelección fue papi, papi a la orden, haceme caso papayito le decía pero mejor escuchen Quiero pedirle hoy, Juan Orlando Hernández Te queremos como candidato, papi, apúrese Y a Elvin Santos, el interés reeleccionista del hombre le cayó como balde de agua fría pues ni había terminado de salir del aeropuerto cuando le sueltan la sopa No sabía, me cae como un balde de agua fría ¿Por qué? Creí que iba a haber algún nivel de análisis Y en Nicaragua, Daniel el primero, Daniel el imperial Sí, Daniel Ortega Llevó como observadores de su reinado a dos expresidentes derrocados y a uno prófugo que ha pedido asilo como es Mauricio Funes del Salvador Entre los derrocados estaba Fernando Lugo de Paraguay ¿Y quién más creen ustedes? Nada más y nada menos que Mel Zelaya Sí, el que se opone al continuismo acá pero allá, lo aplaude Diz que porque se acabaron las dictaduras Vea usted Que allá en Nicaragua salió de las dictaduras oprobiosas de antes Las dictaduras militares, criminales de antes Y ahora tienen la oportunidad de concurrir Abiertamente a procesos democráticos Y las audiencias públicas para elegir al nuevo pleno del Tribunal Superior de Cuentas No solo fueron públicos restringidas También generaron changoneta Cuando uno de sus aspirantes Dijo que un millón de lempiras En soborno era muy poquito Escuchen ¿De qué haría? Pues en el caso de que alguien le ofrezca un millón de lempiras ¿Verdad? Entonces Muy poquito Poquito un millón Y cuando supo que había metido la pata Aclaró que era una broma Nervioso salió el hombre Espere las próximas notas de pasillo TN5 presentó notas de pasillo